Se unen y dan el respaldo a lo que es la fórmula de don Gonzalo Ramírez encabezando este directorio. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya se prevía que los que cumplieran el acuerdo que se había hecho hace dos años para la elección de don Rafael Ortiz como presidente de la Asamblea, era que el siguiente periodo le correspondía a liberación y que después sería uno de los partidos minoritarios los que encabezarían la Asamblea Legislativa. Cumpliendo con ese acuerdo, hemos decidido apoyar a don Chalo Ramírez para la presidencia. ¿Qué hay de por medio? ¿Los tres diputados de la Unidad Social Cristiana que pusieron en el tapete temas de agenda, en fin, participar en el directorio? No, simplemente temas de agenda es lo más importante y el cumplimiento de los acuerdos en los que habíamos firmado hace aproximadamente dos años. Realmente también a lo interno el análisis que cabe hacer es una división bastante fuerte en la fracción. Creo que para el tema de la elección del directorio vamos a votar aparte, pero eso no quiere decir que estemos hablando de una división necesariamente al interno del partido, estamos hablando simplemente para el tema de la elección, que queremos respaldar los acuerdos a que había llegado don Rafael Ortiz hace más o menos dos años. ¿Qué resta en cuanto a que se cumplan esos acuerdos? Bueno, en el sentido de que primero que todo había una agenda que debe cumplirse, el tema de los impuestos para nosotros es fundamental, sabemos que el PAC no tiene interés en seguir con el tema de los impuestos y que los compañeros de repente den un voto favorable a una alianza como el Frente Amplio nos parece un poco extraño. Don Humberto, ¿cuántos votos se puede ya mencionar existen? Ustedes tres de la Unidad Social Cristiana y las otras fuerzas para don Gonzalo Ramírez. Bueno, en este momento no nos hemos sentado a hacer la contabilidad, si tomamos la decisión de apoyar a don Gonzalo, pero yo creo que en los próximos minutos ya este tema quedará muy claro. Muchas gracias, Humberto. Muy amables, gracias. Bien, el diputado social cristiano Humberto Vargas, quien forma parte de los tres diputados que se unen entonces a la alianza, los otros diputados, los cinco de la Unidad Social Cristiana, pues ahora estarán dando una conferencia de prensa para anunciar cuál es su posición. Vamos nuevamente con Caterina.